Buenas noches y bienvenidos un día más a Susurros Políticos. Hoy vamos a hablar de la nueva ley de vivienda y vamos a hacer todo tipo de preguntas a nuestro profesional Antonio Navarro Selfa, compañero, amigo y miembro de Susurros desde el principio. Está también con nosotros Inma y JR. Y la idea es que nos des cinco tips de la nueva ley de vivienda y luego ya empezamos con determinadas cosas. Ya estaremos haciendo preguntas sobre conceptos que han aparecido nuevos. Pero para ti, ¿qué es lo más importante de esta ley? Bueno, para mí lo más importante es que es la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, lo cual en un principio no está mal. Hacía falta una ley de vivienda. Esa ley de vivienda fundamentalmente regula dos aspectos que son, pues bueno, los más importantes en torno a la vivienda, que es determinados aspectos de la compraventa de vivienda y determinados aspectos de la alquiler de esa vivienda. La ley, realmente, respecto a la construcción de la vivienda, lo que trata de intentar conseguir es que cuando se hagan promociones de vivienda, pues parte de esas promociones se dediquen al alquiler social o sean viviendas de protección oficial. Esto, bueno, ya lo veremos porque es una declaración de principio muy bonita, pero es muy complicada y probablemente parte, muy brevemente, de la base de que España tiene apenas un 2,5% de vivienda social. Es inferior a todos los países de nuestro entorno. Algunos de ellos llegan al 20%. Estamos por debajo de países como Bulgaria, Estonia o Letonia y por ahí, pues, viene gran parte del problema existente en la vivienda. Y luego, por último, respecto al alquiler, pretende controlar de alguna forma los precios del mercado en el alquiler en determinadas circunstancias, añade más prórrogas a los arregnatarios de las existentes en la LAU e introduce algunas novedades con respecto a los procedimientos de desahucio. Para concluir, diré que este tipo de normas ya estaban recogidas casi en su totalidad en los distintos decretos que se han ido dictando como consecuencia del COVID y la guerra de Ucrania. Lo único que ocurre es que entonces tenían carácter transitorio mientras duran esos decretos que se han ido prorrogando. Y al entrar a formar parte de la ley de vivienda, pues, se convierten ya en norma definitiva. Las consecuencias para mí o para los que estemos aquí ya es otra cuestión, pero para mí esos son los puntos fundamentales de la ley. Yo estoy completamente de acuerdo con Antonio en cuanto a que es una ley que creo que es importante para nuestra sociedad. Estamos hablando del derecho a la vivienda, a una vivienda digna, a una vivienda digna y adecuada para todo ciudadano. Y creo que había llegado el momento de abordar una regulación legislativa expresa en esta materia. Señalar simplemente que el objeto de la ley, la propia ley, lo determina, por un lado, en cuanto a regular en el ámbito de las competencias del Estado lo que son las condiciones que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de deberes constitucionales. Porque recordad que la vivienda, el derecho de vivienda está recogido en la Constitución y, en particular, el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma en condiciones asequibles. En gran parte, por lo que precisamente indicaba Antonio, que tenemos un gran déficit del parque de viviendas y eso ha provocado en muchas ocasiones, o casi siempre, que los precios, por ejemplo, del alquiler se hayan disparado enormemente. Y el segundo gran objeto de la ley es la regulación del contenido básico del derecho de propiedad de la vivienda en relación con su función social. Es decir, la función social que tiene la vivienda. Que incluye, por supuesto, el deber de destinar la misma al uso habitacional que prevé el ordenamiento jurídico. Y que también ha hecho algún apunte, Antonio. Dicho esto, si quieres, Antonio, puedes entrar en algún tema particular. Por ejemplo, en relación con el alquiler de viviendas. Bueno, en relación con el alquiler de viviendas, existen muchas modificaciones. Yo, particularmente, sí quiero apuntar y quiero hacerlo desde antes, que lo voy a hacer directamente conforme lo vaya diciendo, que creo que es… En fin, se parte de un error básico en la ley, que es que es elegirla como si en España fuera un país de grandes tenedores. Cuando los grandes tenedores en España, estadísticamente, no son más del 5%. El 95% son pequeños o medios propietarios, ¿no? Y eso, pues, creo que es un error, ¿no? Entonces, como primera cuestión, hay un cambio en la definición de gran tenedor, que pasa a ser… Bueno, gran tenedor se va a considerar 10 viviendas en zonas no tensionadas, que ahora explicaremos lo que es, y 5 inmuebles en zonas tensionadas. Esa es la primera cuestión, que ya digo que para mí es un poquito polémica, porque, claro, considerar y tratar de la misma forma a una familia que puede tener 5 viviendas heredadas que al fondo buitre a Zora, pues, hombre, me parece un poco excesivo, ¿no? El alquiler, ahí viene la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué son 5 propiedades? ¿Una parte indivisa de la propiedad, el total, el 100%, el 50%? Sí, entiendo tu pregunta, Willy, perfectamente, porque, a ver, esto ya se ha resuelto porque los distintos decretos que ha ido dictando el gobierno con motivo del COVID-19 y de la guerra de Ucrania, lo que se dio en llamar parte del escudo social, al principio ya surgió este problema, porque ya ahí se distinguía para algunas cosas entre grandes tenedores o no, ¿no? Y entonces ahí viene para mí uno de los déficits de la ley, ¿no? Porque gran tenedor da igual que tengas un 10% que un 80%. Si eres copropietario, se considera que tienes propiedad. Por tanto, eres propietario a efectos de ser gran tenedor o no, tengas una parte de la vivienda o tengas la totalidad de la vivienda, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente, tampoco me parece muy justo, quizás. Cuando hablamos de grandes tenedores, ¿qué es lo que les ocurre a ellos a partir de esta ley? Es decir, ¿cuál es la modificación para que se vean beneficiados? Pues les ocurren muchísimas cosas. Les ocurre que cuando, por ejemplo, vayan a interponer un desahucio por falta de pago, a partir de ahora cualquier desahucio, una persona física que vaya a hacerlo, tiene que acreditar que no es gran tenedor mediante las certificaciones registrales, lo cual ya los propios registradores han dicho que va a ser bastante complejo. Y con respecto, pues, a los grandes tenedores, en zonas que sean tensionadas, que ahora veremos, les va a afectar más en cuanto a limitación de rentas y, sobre todo, a la hora de los procedimientos de desahucio, cualquier tipo de desahucio, ya sea de un arrendatario que no paga, ya sea un desahucio por precario o ya sea de una ocupación, si eres gran tenedor, te ves obligado, para proceder al lanzamiento, a haber realizado previamente un acto de conciliación que la Administración Pública correspondiente determinará cómo se tiene que hacer. Lo cual, pues, dado cómo funciona la justicia en nuestro país, que es un mal endémico, y dado cómo funcionan las Administraciones, que es otro mal endémico, y tienen que ponerse de acuerdo para encontrar esa solución habitacional y añades esto, pues, claro, el desahucio, por falta de pago, por expiración del término, se va a convertir en algo absolutamente tan extenso, pues, que va a resultar bastante complicado, ¿no? Y luego, evidentemente, la situación, para que tengan menor capacidad, tanto de actualización de renta como, sobre todo, de limitación en el precio, es mucho mayor en los grandes tenedores que en los pequeños o medios tenedores. Voy a interrumpir en medio, porque todo esto que estás diciendo ahora, de la limitación de precios, también tiene que ver mucho con un término que has dicho y que me gustaría que nos explicaras. Así vamos uniendo un poco todo, si te parece. Porque creo que donde más se limitan los precios es en las zonas tensionadas, si no me equivoco. Sí. Es la zona tensionada. Claro, pues yo lo explico ahora mismo. Lo primero que tengo que decir es que la zona tensionada no es algo que la ley distribuya o haga obligatorio para todo el territorio nacional, sino que va a depender de las comunidades autónomas. Lo cual, en principio, no lo digo yo, es que ya lo han dicho directamente los partidos políticos, en las comunidades donde gobierna el Partido Popular, el PNV o Jun-Persi, pues directamente son partidarios de no crear esas zonas tensionadas, ¿no? O sea que eso ya va a crear dos velocidades. Vamos, que es competencia de las comunidades autónomas. Efectivamente, efectivamente. La ley lo traslada a las comunidades autónomas. Entonces, claro, pues depende de quién gobierne esa comunidad autónoma, va a crear zonas tensionadas o no. Zonas tensionadas significa que se va a poder limitar el precio del alquiler en función de una serie de variables. Y no se va a poder subir. Pero, ¿cómo se crea esa zona tensionada? Pues se crea a través de dos criterios fundamentalmente. El primero es que la carga media del coste de alquiler, más los gastos y suministros básicos del arrendatario, no supere el 30% de la renta de la media de los hogares en esa comunidad autónoma, ¿vale? Primera cuestión. Segunda, que el precio del alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a cuando se pretenda declarar zona tensionada. A lo cual, ya adelanto, que según este segundo criterio y según hemos visto que ha ido aumentando el precio del alquiler en los últimos años, todas las comunidades autónomas españolas entrarían dentro de este segundo supuesto. Otra de las medidas polémicas de esta nueva ley de vivienda es que se establece un límite en la actualización anual del alquiler. Se elimina el IPC, ¿no? Sí, así es. Mira, lo que se va a hacer, y a mí eso no me parece mal, es crear un índice de referencia del precio del alquiler de vivienda ajeno al IPC, porque es un mercado distinto y muy específico y a mí me parece muy correcto. Durante este año se va a mantener el 2% en el límite de la subida, en el 2024 va a ser el 3% y a partir del 2024 el que se termine, según la creación de este índice, vaya a ser en cada momento, ¿no? Eso puede ser como los índices de los valores de referencia que se hacen a la hora de establecer los precios de los inmuebles a la hora de transmisiones patrimoniales, por ejemplo. Es perfectamente definido, pero relativo al alquiler. Eso tiene pros y contras. Tiene pros porque, claro, para un inquilino que esté subiendo la renta al nivel que está subiendo el IPC, pues, hombre, es bastante duro, pero por otra parte está expulsando muchas viviendas del mercado de alquiler, porque si yo tengo una renta que me sube un 2%, pero el IPC me está subiendo tres veces más, pues, oiga, quiero decir, yo no estoy cobrando esa renta que estaba cobrando, que me parece muy bien esa limitación, pero que no se haga a costa de la propiedad privada. Pero lo digo por un sentido, porque la mayor parte de los propietarios de este país son pequeños propietarios. Oiga, si yo soy un jubilado que cobro 1.000 euros al mes y resulta que tengo mi casa alquilada por 400, lo que me permite llevar una vida más normal o más digna, o la típica situación que te ayuda a pagar los estudios de tu hija, etcétera, etcétera, y te limitan el precio muy por debajo del IPC, a costa de su propiedad, pues, me parece muy bien que se proteja el inquilino, pero hágase a través de la administración pública, no de la propiedad privada, como se está haciendo en este caso, porque lo único que está provocando es la salida del mercado de alquiler de las viviendas que cuando uno comienza a arrendar sobrevalore la renta con la cual va a arrendar preveyendo esa situación del 2% o un fenómeno que está ocurriendo es que se está bajando mucho el parque de alquiler destinado a vivienda y para huir de ese límite se está yendo al alquiler por habitación, se está yendo al alquiler de temporada y se está yendo al alquiler turístico, que precisamente en la ley el legislador se ha dado cuenta y ya habla, te habla en la ley de que específicamente se va a tratar también este uso de distinto para que no haya escapatoria por ahí, pero si no hay por ahí, pues se acabará por otro lado, porque lo que planteo es así. Antonio, a mí hay una cosa que me parece curiosa, es decir, igual esto suena muy mal, a mí me recuerda la ley de 1964 donde se enloqueaba la subida del IPC y donde no se podía desahuciar la gente, con otros niveles, pero provocó un empobrecimiento de todos los edificios porque como no podía subir la renta nadie invertía en ellos y como encima no los podías echar se iban arruinando y los propietarios se terminaban arruinando también, es decir, yo llegaba a desahuciar en el año 2010 gente con un alquiler de 9 euros. Claro, la ley que tú te refieres es la ley de arrendamientos urbanos de 1964, la dictadura de Franco, tenía un carácter muy proteccionista con el inquilino y entonces hay dos cosas que implantan, que es la prórroga forzosa, que el inquilino, el contrato se convierte en permanente, nunca termina y que se limita a la... no hay subida de renta. Entonces al principio la gente empieza a alquilar, pero claro, cuando han pasado 15 años y no ha podido subir la renta y el país ha ido subiendo tal, pues llegó un momento en que en España una de dos y eso ya lo he llegado yo a vivir ejerciendo. O no existía alquiler o se alquilaba a precios absolutamente desorbitados, que fue lo que llevó en 1985 al ministro Boyer, socialista precisamente, a hacer el decreto Boyer y decir que todos los contratos que se hacían a partir de ese momento podían durar el tiempo que fuera y podían subirse lo que quisiera para intentar revitalizar el mercado de alquiler porque es que ya no existía, ya no existía en España. Que luego eso llevó también a ciertos, a muchos abusos, pero bueno, eso es otro tema. Pero que tiene razón en lo que has dicho, o sea, es que eso ya ha ocurrido. Además, se prohíbe la ley, corréjeme, lo que es aumentar el precio del alquiler con gastos extras, es decir, a gastos, por ejemplo, como de comunidad, añadiendo gastos de comunidad, tasas de basura, etcétera, que todo tiene que ser por parte del arreglador. No, creo que el artículo, y además tienes, por supuesto, puedes tener razón, pero yo creo que no, yo creo que el artículo es dudoso, pero sí sigue permitiendo repercutir los gastos de comunidad y otro tipo de gastos que realmente son los mismos que ahora. Lo que sí se elimina tasativamente, que eso es otro problema, y va a generar un mercado negro muy grande, es que, a ver, con respecto a las inmobiliarias, hasta ahora, y fue una reforma que se hizo en el 2019, los gastos de inmobiliaria corrían a cuenta del propietario para los grandes tenedores y un mes para cada uno era costumbre o uso y se podía repercutir en arrendatario y arrendador. A partir de ahora, JR ya no, siempre corren por cuenta del arrendador. Evidentemente, cuando conoces el mercado inmobiliario, ya hablas como inmobiliaria, yo tengo muchos clientes, pues, claro, a las inmobiliarias primero les partes el negocio por la mitad y, claro, eso va a tener alguna salida o se va a aumentar la renta para compensar al propietario y que cobre más renta para poder pagar esos dos meses. Una forma van a encontrarlo, o sea, vuelvo a lo mismo, yo estoy seguro que los fondos buitres por su forma de actuar encontrarán una manera ilegal que acabará en los tribunales o lo que sea, pero también estoy seguro que la gente normal, digo normal con un sueldo, que tenga una vivienda, no va a acarrear con los dos meses, es decir, y por otra parte es que yo también entiendo y perdona porque es lo único que me voy a extender, a ver, no es cierto del todo que solo se esté prestando el servicio al propietario, la inmobiliaria en cuanto está enseñando distintos pisos al inquilino y le está seleccionando pisos en cuanto a la oferta, le está realizando también un trabajo para él, no solo para el propietario. Por tanto, eso, según mi opinión, no lo veo correcto y creo que va a dar lugar a una bolsa de fraude. Yo, si fuese un fondo buitre, crearía miles de empresas que no cuesta tanto y las daría cuatro propiedades a cada una para que gestionasen. La ley no limita ahora que cuando entre en vigor precisamente a partir de la entrada en vigor de la ley es el año que viene. No vas a poder subir alquileres y hacer ciertas compras y ciertas cosas ya, o sea, va a entrar en vigor ya y no da tiempo a hacer todo esto que está diciendo Willy, porque ya lo vas a tener limitado, entiendo. No, vas a tener limitado en determinadas zonas, en zonas tensionadas, ¿vale? En otras zonas que no estén tensionadas, no. Los fondos buitres, hombre, yo siento vergüenza ajena cuando veo algunos contratos de ellos. Recientemente el fondo buitre Azorá en Barcelona, pues prácticamente el 70% de sus cláusulas las han declarado abusivas y con toda la razón del mundo porque lo son. Pero vuelvo a repetir, no es comparable a un arrendador medio o pequeño que no opera así, no se le puede tratar de la misma forma. A ver, para un fondo buitre el gasto de los 600 euros de alquiler de la agencia inmobiliaria no es nada. Para un señor que está jubilado y va a cobrar su renta, pues es un dinero y sobre todo para el de la agencia inmobiliaria y yo estoy seguro que en vez de 500 cobrará 510. Pero al inquilino se lo va a acabar repercutiendo. Yo estoy de acuerdo con eso. No sabemos cómo va a funcionar después el mercado. El mercado después se va a autorregular probablemente y lo que sí que es cierto es que más que grandes tenedores como tú has señalado la gran mayoría son pequeños tenedores, muy pequeños tenedores a lo mejor con una segunda vivienda y una segunda vivienda muchas veces como también habéis señalado para complementar por ejemplo pensiones y esto pues puede dañar mucho esas economías. En fin, habrá que ver también cómo evoluciona porque todo tendrá que verse con perspectiva. Te añado y perdona que por el sistema de economía española es muy particular porque aquí todos nuestros padres y nuestros abuelos creo yo que cuando se tenía algo de ahorro lo que se hacía era comprar una vivienda para alquilarla después. Eso en muchos países de Europa no ocurre que se compraban acciones se compraban otras cosas pero aquí se compraba una vivienda entonces por eso quiero decir que tiene una mayor incidencia ocasiona un mayor daño porque como tú dices un jubilado en vez de tener acciones del banco no sé qué como ocurriría probablemente en otro país lo que ha hecho es comprar otra vivienda porque en España esa ha sido la tradición y así se ha formado la economía. Yolanda se nos ha unido Yolanda y creo que quería hacerte una pregunta. Bueno, pues yo voy a hacer una pregunta sugerida también. ¿Qué nuevas medidas sobre desahucios establecen en esta ley? A ver, fundamentalmente son varias pero yo creo que las dos más importantes son que si eres gran tenedor a la hora de desahuciar tienes que someterte a una conciliación que las administraciones te dirán cómo es lo cual va a convertirlo en indefinido y lo segundo es que los plazos a ver todos sabemos todos somos abogados en ejercicio que llegaba se solicitaba se solicitaba la suspensión de la ejecución etcétera etcétera y para eso había establecido unos plazos esos plazos se duplican ahora en el tiempo ¿no? A ver el plazo de un mes y de tres meses que ponía la ley todos sabemos que no existe porque la justicia funciona como funciona y es un mal endémico ¿no? y arrastra muchísimos más meses hay que ponerse de acuerdo con la administración y ahora si se duplican esos plazos pues claro se alargarán más todavía en el tiempo con lo cual para una persona normal que no está cobrando la renta pues Canacto se convierte en un drama tener al inquilino que no le paga ocho meses más metido nueve meses más y eso es otra cosa también que yo no estoy muy de acuerdo recientemente he leído un libro interesantísimo que no me acuerdo cómo se llama ahora lo tengo por ahí sobre economía y funcionamiento de la justicia ¿no? y la importancia que tiene el Banco de España lo refleja en el último año en el informe el funcionamiento de la justicia en la economía ¿no? es decir una persona que va a estar un año y medio para desahuciar a su inquilino y no va a cobrar esas rentas porque el inquilino es insolvente a la siguiente vez o le presentan siete avales o esa persona no alquila si exige que le presenten siete avales a quién está expulsando del mercado al más vulnerable precisamente al que se quiere proteger con lo cual esta ley crea una contradicción pero si es que además Antonio tú y yo tú sabes de sobra yo también si precisamente las medidas anteriores que se establecieron fue para agilizar el trámite con la salvedad de que sí que existía la excepción de no poder echar a personas con el informe de vulnerabilidad pero lo que no tiene sentido y lo que se pide por parte del mercado es precisamente la explicación de la anterior reforma que fue convertir el verbal de desahucio prácticamente en un monitorio para cuanto antes poder agilizar pero si todos estamos de acuerdo aunque en que no se pueda desahuciar a una persona sin una solución habitacional todos estamos de acuerdo pero que se haga a costa de la administración pública y no del arrendador que está desahuciando eso no tiene ningún sentido y ese es el problema Antonio ahí voy yo también es decir ahora se está produciendo un efecto y lo escucháis en la radio que se denuncian ya los seguros de alquiler eso repercute también en gastos es decir al final me cuesta 30 o 40 euros al mes pues no sé lo que cuestan pero la mayoría de la gente ya empieza a firmarlos porque eso le asegura que el alquiler con lo cual se incrementa el valor o el importe del alquiler porque eso el propietario lo va a terminar y que ahora subirán los seguros porque evidentemente la gente no va a hacer ese seguro porque antes la gente tenía este seguro ahora lo va a hacer el plazo yo no era la que decía Antonio o te piden o te piden un aval que cubra prácticamente todos esos periodos de rentas que sabes que vas a tener impagadas o te tienes que hacer el seguro de cualquier forma el propietario arrendador lo va a repercutir sobre el arrendatario la última con el agravante de que no a todo el mundo lo que tú decías Antonio perfectísimamente es que no a todo el mundo el banco le da un aval es que al final no se van a poder alquilar las viviendas precisamente por ello pero el aval es expulsar del mercado a quien se quiere proteger el aval es renovable habitualmente anualmente con lo cual a mí no se ha pasado yo lo he visto en bastantes clientes que les dan el aval pero luego no lo renovan pero los papás cada vez también los avales la recomendación mía es que lo pague el propio propietario si todo eso quedaría solventado si tuviéramos un parque de vivienda social para esas personas que se pudiera dar pero como no lo tenemos pues se hace el propietario hay otro efecto yo soy bastante legal en esto pero por una cosa es decir si una persona lo habéis dicho nuestros padres compran una propiedad con el fin de alquilarla están invirtiendo y esa inversión genera más parque más viviendas y se autofinancian igual no harían falta las viviendas sociales en el sentido de que si se hace mucha oferta y la demanda se mantiene va a bajar el precio automáticamente eso es una teoría y el estado lo tendría la obligación o tendría o podría financiar de otra manera las 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 bueno yo hay hay creo que está muy bonita la teoría pero la realidad es la que es y la realidad es que yo creo que sí que hay mucha vivienda vacía vamos no lo digo yo lo dicen los datos y es una de las razones por la que se crea esta ley hay muchas viviendas vacías y realmente no existe ese mercado que haya bajado el precio todo lo contrario hay ciudades en las que es absolutamente prohibitivo vivir pero mira tengo las estadísticas delante de las provincias con las viviendas más vacías a efectos de las zonas tensionadas en las zonas que evidentemente van a ser más tensionadas o que son tensionadas podríamos considerarlas Madrid Barcelona Valencia prácticamente no existe viviendas vacías porque todo se alquila tú sabes cuáles son las provincias donde más viviendas vacías existen Orense y después Toledo Cáceres Cartagena ahí existe un problema grande de vivienda no donde existe o sea que se está legislando o sea castigando la vivienda vacía donde realmente no existe porque con alquileres turísticos y con un montón de cosas se llena y en cambio hay mucha vivienda vacía porque no hay problema para alquilar en Lugo o en Orense o en Ávila ahí no hay problema hay vivienda vacía Otro tema que también introduce la ley si no me equivoco y no lo explicas tú es el recargo del IBI en las viviendas que estén vacías ¿es así? Sí efectivamente se recarga el IBI en las viviendas que estén vacías o se puede recargar el IBI en las viviendas que estén vacías además en un porcentaje bastante alto que a mí en principio a ver yo no le encuentro sentido porque bueno la función social de la propiedad del artículo 47 que es de la constitución que decía J.R. al principio pues es cierta pero también es un poco cierto que el Estado debería de correr a costa de las cosas y no la propiedad privada y si yo no quiero alquilar mi casa no tengo por qué alquilarla pero volvemos a lo mismo esa medida se hace con afán disuasorio de que no esté vacía y se alquile pero como donde existe viviendas vacías mayormente no hay necesidad porque son provincias donde no y donde se podría ser de utilidad para animar a alquilarla como son Madrid Barcelona Bilbao Valencia Mallorca no hay prácticamente viviendas vacías entonces la intención del legislador es buena pero la utilidad realmente no la veo porque porque se podrá aplicar el lugo que hay muchas viviendas vacías pero el lugo no hay mucho problema alquiler Antonio acabar con la economía sumergida alquileres que se cobran en vez que duce ahí sí para eso el gobierno introduce una medida específica que es la de la prohibición de pagar en metálico salvo que se acredite que no se dispone de medios para no pagar en metálico o no tiene conocimientos como pueden ser personas muy mayores que no sepan manejar su cuenta o personas pues que tengan una educación o un casi analfabetismo no sean capaces de manejarse contablemente fuera de esos casos está prohibido pagar en metálico y con eso lo que se intenta son dos cosas primero eliminar ese mercado en B y luego eliminar abusos en cuanto a subidas ocultas de arrendamiento etcétera etcétera yo quería preguntarte si la ley prevé algún tipo de beneficio fiscal para los propietarios que alquilen las viviendas si si lo prevé si lo prevé y a mí eso me parece una buena medida ya es discutible hay economistas que consideran que es suficiente como incentivo precisamente así en vez de tener la vivienda digamos aparcada sin tal y encima que te grabe como hemos visto porque te graba con el IV y demás pues que cuéntanos si lo prevé y me parece una buena una buena medida lo que pasa es que hay muchos economistas que sostienen que la degradación fiscal no es suficiente otros economistas entienden que sí y ahí ya es un problema de interpretación de la pero vamos la intención ahí es es buena yo creo que es buena lo que pasa es que al final cuando uno lleva 34 años dedicándose a los arrendamientos como yo al final lo que tienes claro es una cosa si fuera de deducciones fiscales fuera de todo si el inquilino te paga y no te genera problemas y tal la gente es conservadora y tiende a intentar mantener a su inquilino que sabe que le cuida la propiedad y le va pagando y otra cosa fundamental para que funcione bien un mercado de alquiler es poder recuperar rápido la vivienda si no te pagan entonces creo que mientras esto último no esté pues bueno todo lo demás realmente va a servir de bastante de bastante poco otra cosa que denunciamos mucho en este programa y que aquí ocurre sobre todo en el caso de Yolanda lo ha dicho muchas veces corrígeme es sacar leyes y no dotarlas de presupuesto claro aquí se ha sacado un bono fiscal que o sea perdón un bono de ayuda para jóvenes que está muy bien pero según los cálculos de los economistas con el dinero que se le ha dotado ese fondo y habiendo más de 800.000 jóvenes en la situación de poder adquirirlo apenas con el dinero que se ha dotado se podría llegar a más de 200.000 con lo cual al final pues quiero decir si haces una ley que está muy bien y suena muy bien pues dotala de presupuesto porque si no al final no sirve no sirve o sirve para un 20% del total bueno pero Antonio España está llena de leyes y presupuesto sí sí claro claro a eso me refiero que siempre lo decimos las hemos vivido ojo desde hace 30 años sí sí pero lo tremendo de esta es que no hay presupuesto pero el propietario arrendador es el que va a tener que soportar principalmente todos esos costes es que bueno o sea como todas ley de asistencia jurídica gratuita quien soporta los costes pues aquí lo que estamos claro 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 lo que decimos Antonio lo ha dicho muy bien lo de siempre a mí me da igual que sea el partido socialista o el PP o quien quiera aquí la justicia gratuita se ha sostenido a base de lo que cobramos los letrados pero queda muy bien para los distintos gobiernos decir que tenemos un sistema de justicia gratuita maravilloso lo cual es cierto pero claro a costa nuestra no a costa del Estado vamos por lo mismo por eso digo que no es nada nuevo ni es cuestión de partidos o sea es la tónica la tónica general que hemos empezado diciendo claro Antonio no sé si quieres añadir más y si no ya damos no quiero añadir más quiero simplemente que hay otra serie de problemas bueno pequeñitos que vendrán bueno pequeñitos no importantes que vendrán añadidos que es una ley pues que quizás tenga poco recorrido porque si hay un cambio de gobierno se va a derogar seguro y bueno hay comunidades autónomas como la del País Vasco pues que ya ha denunciado que invaden sus competencias constitucionales y que probablemente van a recurrir la ley y se plantea un último escenario muy interesante que sí quiero comentar que es que si os acordáis todos y comentábamos antes de empezar el programa pues los anteriores decretos que contenían medidas parecidas a estas que formaban parte del escudo social fueron impedidas su inconstitucionalidad no recuerdo ahora mismo por quién fallo mío mis disculpas y bueno fue una sentencia muy ajustada pero incluso algunos de los que votaron que sí votaron dejando bien claro que se votaba que sí o que su voto era que sí porque se trataba de circunstancias extraordinarias en cuanto a esas circunstancias extraordinarias pasan a ser medidas que tienen carácter definitivo pues tampoco sabemos con el escenario constitucional en el que nos vamos a encontrar me refiero en cuanto a la limitación de los precios y todo ese tipo de cuestiones que afectan a la propiedad si queréis con eso terminamos oye Antonio darte las gracias te las damos todos que va que va me encanta el tema y encima hablarlo con vosotros pues y lo explica perfectamente y a nosotros nos encanta tener un experto que además nos ahorra tener que estudiar mucho estoy convencido que todos los oyentes estarán igual de encantados y habrán aprendido contigo que va pues nada señores Yolanda Inma JR Antonio muchísimas gracias por estar otra vez aquí en el programa y nada y a los que nos acompañéis todos los días o todas las semanas o todas las quincenas o los meses pues muchas gracias por escucharnos buenas noches Buenas noches